Me sentí muy feliz al tener la oportunidad de asistir a este programa porque sé que no cualquiera la tiene. En Fusalmos San Miguel, desde el 2004 hasta la fecha, hemos atendido alrededor de 23.000 estudiantes que provienen de centros públicos de las zonas rurales y urbanas de la ciudad de San Miguel, del cual le brindamos una educación complementaria en los componentes de Educación para la Paz, Tecnología y Deporte. En Educación para la Paz se le brindan todas las herramientas que cada joven necesita para poder transformar en su entorno. A la misma vez pueden aprender y desarrollar competencias, habilidades que les ayudan a poder ser mejores personas, a poder ser mejores ciudadanos. Cultura de Paz es un componente que permite desaprender aquellas conductas violentas. Desarrollamos talleres vivenciales en donde el niño participa en diferentes actividades, donde a ellos les permite reflexionar, analizar su entorno y así con ello cambiar también aquellas actitudes que ellos mismos consideran son inadecuadas. Dentro de los retos que tenemos aquí como Cultura de Paz dentro del Departamento de San Miguel, sabemos de que la población que atendemos dentro del programa, pues viene de contextos sociales bastante complicados, donde hay bastantes situaciones que familiares, personales, comunitarias, e inclusive la misma estigma que tenemos ahorita hacia los jóvenes, en donde hay bastantes problemas. Y esos problemas se refieren acá, dentro de los salones de clases. Y dentro de los grandes avances que se pueden tener dentro del mismo componente, es el hecho de que nosotros podemos ver, a medida van transcurriendo los talleres, podemos ver los avances que van teniendo, sobre todo en las relaciones interpersonales que ellos tienen. En el componente de Cultura de Paz, pues ha sido una experiencia única. He experimentado temas que me han enseñado, que la verdad me han ayudado para mi personalidad, para transmitir lo que yo he aprendido a los demás. Ha sido una experiencia muy bonita estar aquí, han tratado de lo mejor. Desde que vine, siempre me gustó porque me gustó las materias que daba, en especial la de Cultura de Paz, porque esa materia quizás me ha cambiado un poco mi perspectiva, por así decirlo, de ver el mundo. Aprendí muchas cosas como la armonía, la participación y el trabajo en equipo. Ahora lo puedo utilizar en lo que es el bachillerato, porque puedo participar sin miedo. Trabajo con mis compañeros y no tengo temor ahí. También aprendí lo que es la educación de deporte. Aprendí que, pues, las clases de tipo de ejercicio, la forma de respirar, la forma de hacer los ejercicios correctamente, la alimentación y todo eso. Nuestros alumnos han sido, pues, ahora, o mejor dicho, son parte de este proyecto y, pues, ellos acá en la escuela han trabajado diferente. Muchos que nunca habían tenido la oportunidad de utilizar la tecnología, pues, ahora la tienen. La clase de educación física, pues, más proyectada al trabajo colectivo, trabajar en compañerismo, también los valores. Y creo yo que eso ha sido parte de los cambios que se han dado en este poquito tiempo que los niños han ido, pues, a esas clases o a ese proyecto. Para lograr una educación de calidad en el Programa Integral Juvenil Don Bosco necesitamos implementos deportivos, material didáctico, actualizaciones de software. Es por eso que invito a toda la empresa privada y bienhechores de San Miguel a que puedan visitar nuestra página www.fusalmo.org Puedan conocer más sobre el Programa Integral y, al mismo tiempo, las formas en las que ustedes pueden donar. Recordarles, como Don Bosco decía, de la sana educación de los jóvenes depende el futuro de las naciones. Fusalmo tiene su corazón puesto en los niños y en los jóvenes con más necesidades y con menos recursos. Nuestra finalidad o intención es que ellos descubran quién pueden ser, qué traen dentro de su propio corazón y que aspiren a ideales realmente grandes. Nosotros aceptamos, abrimos, acogemos a los niños y jóvenes de cualquier nivel social y de cualquier nivel cultural. La magia es hacer un ambiente de familia, crear oportunidades, diversidad de programas y de aprendizajes donde él vaya encontrando dónde y cómo se puede realizar en su vida. Es replicar lo que hizo Don Bosco en su propia vida, que descubrió su propio camino y después ayudó a los jóvenes de Turín, los más menesterosos, a abrirse camino en la vida. Algunos llegaron a considerar que los polideportivos, en su salmo, son un refugio. No, son un oasis de vida, de respiración, de anhelos y de oportunidades para los niños y jóvenes, sobre todo hasta lo que es la mística de un sentido de su vida en Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!